JTJDB ¡Sulto! 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 ¡Fueron! ¡Fueron a Luz Cuchara! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Por aquí lado! ¡Por ahí lado! ¡Nos frío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Curra! ¡Eso! ¡Curra! ¡Cambio! La primera de los dos pues ya voy a usar el mate para el jugador. ¿Esto es simple? ¿Esto es simple? ¡Esto es simple! ¿Tiene ese? ¿Esto es muy bien? ¿Esto es muy bien? ¿Puedes terminar? ¿Esto es un recado? ¿La otra? Sí, porque yo me quedé en plata. Me quedé en plata. Yo lo llevé para que estuviera sentado ni tocaba. Pero ellos lo tienen entonces. No sé con eso. ¡Tira! ¡Ya! 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 ¿Qué no son? ¡Pierre! 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 ¡Muy bien! ¡1! ¡8! ¡ perla! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!